La Gruta del Espíritu Santo La Gruta del Espíritu Santo es, sin duda, el sitio arqueológico de naturaleza rupestre más representativo del país, de El Salvador. Se encuentra en el municipio de Corinto, en el departamento de Morazán, aproximadamente a unos 195 kilómetros de San Salvador. Y allí podemos observar una serie de pictografías conocidas como pinturas rupestre o arte rupestre que podría datar de varios miles de años, aunque es muy probable que varias de las pinturas se hayan realizado a través de varios siglos y quizá de varios milenios. El sitio arqueológico Gruta del Espíritu Santo tiene todavía mucha información que brindarnos tanto relacionada a la pintura rupestre, a su simbolismo, su significado, métodos de conservación, como a las ocupaciones humanas que también se han identificado frente al abrigo rocoso y que probablemente, hago énfasis en eso, nos pueda brindar las fechas más antiguas de ocupación humana en todo el actual territorio salvadoreño. Sí, bueno, vamos a tener la visita de las arqueólogas María Falchi y María Vázquez, que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de Argentina, que es uno de los institutos más prestigiosos en cuanto al estudio arqueológico en general y específicamente con el trabajo de la doctora Falchi y de la maestra Vázquez en el ámbito rupestre en toda Sudamérica y Latinoamérica prácticamente.